... ... Quintana Rey de Covadonga, al igual que el sábado en la camperona... ...el colombiano ha demostrado que era el príncipe de la montaña. El líder del Movistar ha puesto a su equipo a trabajar al pie de la subida a los lagos de Covadonga. Después ha atacado algo más de tres kilómetros de la meta... ...para ir a buscar su primera victoria de etapa en la vuelta. Un doblete para el ciclista de Tunja, que se vuelve a vestir de rojo. Después del nuevo cambio de líder ayer y en vísperas de la primera jornada de descanso... ...la etapa de hoy hacia los lagos de Covadonga, con una subida final de 12 kilómetros a más del 7%, promete una lucha apretada. Una etapa marcada por múltiples caídas al inicio del recorrido. Darwin Atapuma, exportador, el mayor de líder, también va al suelo, pero vuelve a incorporarse al pelotón. Hay que esperar 75 kilómetros para que se perfiere la escapara del día, compuesta por 16 corredores. Entre ellos, algunos favoritos para el éxito en la línea de meta, tales como Pierre Roland, Egor Céline, el ruso del Catusha... ...y también Luis Ángel Maté, Robert Gesink o Jan Backelans. La escapada cuenta ya con más de 5 minutos de ventaja, pero antes de la primera ascensión del día... ...los Movistar imprimen el ritmo en cabeza del pelotón y reducen, notablemente, la diferencia... ...que se queda en 3 minutos y 20 segundos a 50 kilómetros de la meta. La diferencia se incrementa hasta casi 5 minutos en el alto del mirador del Fito... ...que Omar Fraile corona en cabeza por delante de Luis Ángel Maté y Egor Céline. Pero el pelotón se esfuerza al pie de la subida a los lagos de Covadonga. Delante, Pierre Roland intenta marchar en solitario, pero es alcanzado y adelantado por Robert Gesink. Detrás, Chris Froome se queda, debido al ritmo impuesto por el Movistar. Pero tal y como acostumbra con sus compañeros de equipo, encuentra su ritmo... ...y poco a poco alcanza a los favoritos dispersos por los diferentes ataques de Nairo Quintana y Alberto Contador. A 3,6 kilómetros de la meta, Nairo Quintana se marcha solo a por la victoria de etapa y el maillot de líder. Detrás de él, Froome distancia a Contador, Valverde y Scarponi. Gesink es el único en resistirle. El neerlandés termina segundo de la etapa. Froome se mantiene como el último adversario de Quintana en esta vuelta 2016. Lo que he vivido y sentido el día de hoy, me da más confianza para seguir luchando y defendiendo este maillot. Mañana, día de descanso merecido, pasaremos bien y preparándonos para lo que viene. Bueno, pues las muy buenas sensaciones, el gran trabajo del equipo que se nota. Y con la ilusión de ganar esta etapa, siempre había soñado con ganar aquí y lo he hecho el día de hoy. Quintana es el cuarto colombiano de la historia en imponerse en el santuario de Covadonga. Robert Kesink, el último superviviente de la escapada del día, ha logrado arrebatarle a Christopher Froome el segundo puesto al sprint. En la general, la diferencia entre Quintana y el británico se queda en 58 segundos. Contador entra en el top 5, pero paradójicamente cede otro minuto. Ha aguantado lo que ha podido frente a la ofensiva de Quintana. El martes, los corredores disfrutarán de la primera jornada de descanso en Asturias. El pelotón y la caravana descansarán en Oviedo antes de retomar la salida el miércoles para una última escapada por los montes de Cantabria. La subida de Peña Cabarga será la cuarta llegada en alto consecutiva y no la más fácil con sus últimos dos kilómetros al 12% de desnivel medio. Pero eso sí, los paisajes serán una vez más espectaculares. La subida de Peña Cabarga será la cuarta llegada en el primer lugar.